En la finca La Fe del Corregimiento Mariangola, jurisdicción de Valledupar, fueron asesinados José Javier Reyes Peña, de 30 años, y Eudo José Giraldo, de 30 años, ambos de nacionalidad venezolana. Dos trabajadores de una finca fueron asesinados con arma de fuego en inmediaciones de la finca La Fe, en jurisdicción del Corregimiento de Mariangola, en Valledupar. Se trata de José Javier Reyes Peña y Eudo José Marín Giraldo, de 30 años, quienes eran trabajadores de la finca, y el viernes, en horas de la tarde, llegaron al menos 10 sujetos armados, al parecer, y se los llevaron con rumbo desconocido. Junto a los dos trabajadores, también obligaron a ir a otro labriego de nacionalidad venezolana, a quien presuntamente los sujetos armados le preguntaron que si eran cuatreros. Posteriormente le dijeron que se regresara a la finca y que se encerrara con los demás trabajadores, mujeres y niños. También habrían indicado que no le avisaran a ninguna autoridad policial o al Ejército Nacional. Pasadas varias horas, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al ver que había sucedido, encontraron los cuerpos de los trabajadores antes mencionados. Junto a los cadáveres, fueron dejados panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. ¡Gracias! ¡Gracias!